Toma la llave y tírala Para cuando yo vuelva ya no la encuentre Y así no pueda entrar a tu casa otra vez A tu lado a vacilar La, 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 la Toma la llave y tírala Para cuando yo vuelva ya no la encuentre Y así no pueda entrar a tu casa otra vez A tu lado a vacilar La, 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 la La, 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 la Rola, la, la Toma la llave y tirala Toma la llave, la llave Toma la llave y tirala Toma la llave Bele, 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 bele Toma la llave y tirala Echate pa'ca pa' gozar Que toma la llave Toma la llave y tirala Bebe la llave mamá Te da linda toma la llave Toma la llave y tirala Tírala, tírala, tírala Toma la llave y tirala Bele, 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 bela llave Goza rica, tírala Toma la llave y tirala Es el que vacila ese daño, mamá Basílame con la llave, mami Toma la llave y tirala Toma la llave y tirala Toma la, tomala, tomala Toma la llave y tirala ¡Toma la llave! ¡Suscríbete al canal!